Y hablamos del ámbito educativo de la Escuela Agrotécnica de la localidad de Ricardone porque se estuvo realizando una jornada deportiva. Allí estuvimos dialogando con algunos de los integrantes que estuvieron participando en lo que fue la semana pasada en diferentes actividades, como decíamos, todo relacionado con lo deportivo en la Escuela Agrotécnica de Ricardone. Estamos haciendo la jornada deportiva que se viene planteando desde principio de año. No se pudo hacer porque las elecciones del centro estudiante fueron hace poquito, hace tres meses. Y recién ahora, bueno, podemos desarrollarla. Y, bueno, medio improvisado porque fue muy justo la fecha. Así que, claro, están los deportes que están al aire libre, que son hockey, quemados, vole y fútbol. Y el que no quiera hacer eso está adentro, está el ajedrez, torneo de truco, metegol, ping-pong. Y, bueno, hay un taller de lectura para el que no quiera hacer nada. Yo, en 2019, había tenido relación con el centro estudiante también como suplente. Y, bueno, quise volver a ver qué aprobar, claro, sí. Bueno, y eso, y estamos contentos de que se pueda hacer. No, es más parte de la escuela y de sexto año. Pero sí, también podemos, con lo que podamos ayudar, estamos, claro, exacto. Este es mi primer año como centro estudiante. Es muy chocante porque vos decís, querés el bienestar de los chicos. Claro. Primero, entonces, nosotros nos encargamos de eso, del bienestar de los chicos, de que puedan disfrutar este día. Y había mucho, o sea, que asumimos, muchos chicos nos han preguntado si hacíamos jornada, que esto, porque por el tema de la pandemia no se pudo hacer. Entonces, bueno, lo hicimos y para que los chicos se diviertan y disfruten. ¿Todos los años están participando hoy? Sí, todos los años, sí, sí, sí. Y, sí, ponele que esta sería, sí. ¿Esta es la más fuerte? Sí, la que todos quieren participar. Vendimos numeritos acá dentro de la escuela y también fuera de la escuela. Y se sortean sándwiches de miga y una gaseosa. Tipo, nosotros nos encargamos de eso, vamos preguntando. Cada salón tiene un delegado, que ese delegado se encarga de avisar a nosotros qué le hace falta en cada salón para arreglar o inquietudes en el campo también. Nos han llegado y nosotros vamos a tratar de resolverlas. Perfecto.